Bueno, ¿es el mejor de todos o no? Porque los números lo dicen. Pero, ¿en la cancha es o no es? ¿Mejor de todos es que la Copa Libertadores? Sí. Claro que si nadie lo pone como principal candidato, no. Para mí es el principal candidato. Para vos es el principal candidato. Para mí es el principal candidato. Porque tiene una... Reitero el tema, muchachos, que no pasen advertido esto. No lo tomen como algo más. River, de local te gana. Yo no sé si es por la gente, por el estadio, por el contexto, por el piso, que a los demás les cuesta adaptarse. Pero, de local, River te arrollas. ¿Y de visitantes? La estadística... Bueno, pero si rascás un puntito de visitante, como si juega la Copa Libertadores, y sabés que es de local, tenés grandes posibilidades de ganar. Es un equipo, River, que va a levantar, va a generar... Gringo, te tiro una que le tiraron a Racing, cuando hablamos maravilla de Racing nosotros. Te decían acá que no tuvo grandes rivales, Racing. Yo te la tiro, yo no voy mucho a eso, pero estaba esperando a ver si alguna la tiraba. River, de local, ¿viene teniendo grandes partidos? El último gran partido de River, de local, ¿cuál fue, por ejemplo? Vélez 5 a 0, para mí. Vélez 5 a 0. Pero gana los partidos que... No, 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 no. Vélez fue 5 a 0. No, 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 después lo gana. Gran rival. Gran rival y que ganó... Rival difícil. Este año no tuvo... Gran rival al que le ganó, de local, no encuentro. Bueno, Vélez terminó siendo finalista. Está bien, pero no era el Vélez, está bien. Sí, venían los cachetazos. Bueno, está bien. No, no, no... Después ese partido ganó cuatro seguidos. Porque ellos te dicen de Racing, ellos te dicen de Boca. Vélez grano es un rival difícil, pero se hizo lo que es ahora. No se engañen que el grupo de River... Para la Nacional de Montevideo, River. Sacar el 90% de los puntos, como sacó River el 87% en esta fase de grupo, donde para mí la Copa Libertador, el tramo más difícil que tiene en la fase de grupo, es muy importante. Y no me vengan porque Lucas va a decir, pues ya lo conozco, lo escuché al mediodía, que es un grupo fácil. Es un grupo fácil. El grupo de River jugó. Nacional está segundo en Uruguay. En Uruguay donde juegan dos equipos. Está segundo. Dos equipos juegan. Está bien. Nacional está segundo. Nacional está segundo. Libertad está cuarto en la... Juegan tres en Paraguay. Y el otro equipo del venezolano creo que está no bien. Bueno, vos fijas... Sí, bueno. Y se juegan cero en Venezuela. Vamos a la Sudamericana. Vamos a la Sudamericana. Como Boca y River se miran en el espejo. Vamos a la Sudamericana. Boca, Trinidense. Último en Paraguay. Pésimo. ¿Y qué estamos comparando? Nacional Potosí. Está 11 de 16. Fortaleza mejor que todos. Fortaleza está 11 de 20 en Brasil. ¿Cuál de los 12 en grupo es más fácil? Pará, pará, pará. Y vos decís que pará, pará. Perdón, déjame decir esto. Acaba de hacer una comparación. Justamente no había salido. Porque cuando muchas veces yo digo Boca... Grupo fácil en el de Boca. Estamos hablando de River. ¿Por qué metes a Boca? Con una playa. ¿Quieren comparar a Boca con River? Sobraron 20 minutos en Córdoba. Pero no es un partido. Pero pará, pará. No es un partido. Porque para vos... Para vos, para vos, Arabia Saudita es más que Argentina, entonces. No, no. Es un partido. ¿Qué te va a decir? Para vos, Boca en Córdoba representó Arabia Saudita y River representó Argentina. Si es por un partido, entonces, porque era un partido. ¿Por qué por ese ejemplo? Teperrick no es más que River. Teperrick no es más que River. Un partido no es más. Claro. Arabia Saudita, entonces, le ganamos al campeón del mundo. Perdón, perdón. Le ganamos al campeón del mundo, dicen los árabes, entonces. Todo bárbaro. Si usted no comparara a Boca con Arabia Saudita, y a River con Argentina, yo te digo... Para mí no. Que el grupo de River era más complicado. Para mí, Boca y River llegaron a jugar un partido en Córdoba. Para, para, Gringo. Con fuerzas similares. No solo que era más complicado el grupo de River, sino que River cumplió 16 de 18 puntos. Bueno. Boca. No sabe todavía si sigue la ciudadana. Entre los peores segundos. Entre los peores segundos. Yo digo, ¿cuál es el problema de decir que los dos grupos son débiles? Claro. Pero eso pasó históricamente en la Copa Libertadores. Por eso tenés el bombo 1, el bombo 2, el bombo 3, el bombo 4. El bombo 3 y el 4. Pero... Estamos discutiendo y discutiendo. Los dos grupos son muy débiles para cualquiera de los dos. Para clubes como River, para equipos como River, la Copa empieza ahora. Claro. Y para Boca también. Es injusto decir que River es el mejor de todos cuando juega contra rivales que no son de alta talla, si querés, en el grupo. No es. No le ganó a brasileros, no le ganó a equipos importantes de la Copa. Decir el mejor, esto sí juega bien, gana los partidos local, de visitante también ganó. O sea, está claro que es una potencia, pero decir que es el mejor de todos. No, pero peor... En puntaje, en puntaje... Flamengo te dice River, no sé si es el mejor. Si el mejor se mide por puntaje, es el mejor porque es una potencia. Pero es otra quien, es un campeonato contra quien. Estadísticamente, sí. Vos con tres equipos de 32. Claro. Te cambio la pregunta. Estadísticamente, sí. Porque siempre el fútbol local es medida. Si River hoy le toca jugar contra Talleres o contra San Lorenzo, ¿cómo lo ven? San Lorenzo tuvo una zona, si hablamos de zona, hay rivales difíciles y ganar. Talleres le ganó dos veces a él. Con San Lorenzo, en la previa. Estuvo más difícil que River, el grupo, no. Por eso lo digo, ¿eh? Con San Lorenzo es muy favorito. Porque me parece que eso es medida también, ¿eh? Porque tu pregunta apunta a quién es candidato, no a quién va a ganar, porque lo lindo del fútbol es que el candidato no siempre gana. Estamos hablando, el mejor de todos. River-San Lorenzo, creo que estamos todos de acuerdo que el candidato hoy, hoy es River. Creo que estamos todos de acuerdo. River-Talleres, creo que estamos todos de acuerdo. Hoy es parejo. Sacaría a River una ventaja porque definiría de local. No mucho más. Pero no me digas que San Lorenzo-River no es parejo. Sí, a ver. Por coincido, ¿cómo se cree San Lorenzo? San Lorenzo es un equipo que está demostrando que es copero como está jugando la Copa. Sí. Cuando Guido muchas veces dice, el equipo de San Lorenzo está demostrando que es copero. ¿Por qué? Porque la entrega la tiene siempre. Puede jugar mejor o peor, pero la entrega está. Entonces, por supuesto que lo puede igualar. Ahora, en la previa, ¿cuál es el problema de decir que es igual River-San Lorenzo y el candidato es River? Coincido con vos, es River. Pero no me diga que no es parejo. ¿Con tacheres? Hoy no diríamos todo. Y no, el candidato es River. No lo diríamos. Igual es otra liga. Para mí el candidato es River. Más difícil es Talleres que San Lorenzo. En la previa, en la previa, sí. Pero en la previa es poco. Pero sigo diciendo que el candidato es River. Se lo preguntan los jugadores. Mineiro. Se lo preguntan los jugadores. Mineiro. Para Talleres. Para el jugador de Talleres. Para mí el Boca es más candidato que River. Yo creo que Talleres hoy es más que San Lorenzo. Ahora, en Copa Libertadores, el jugador juega diferente de Talleres. No, sigue siendo. Alguien está en otra cosa. Si se enfrenta a River y Talleres, sigue siendo candidato de River. Yo prefiero usar más a San Lorenzo. ¿Cómo? ¿Preferirías a San Lorenzo que a Talleres? Y Talleres yo hoy le tengo más miedo. Para mí Talleres es un enorme equipo. Pero también lo quiero ver a Talleres. Es una distancia decisiva en Copa Libertadores. Yo le pregunto, en esto que dicen los jugadores están más acostumbrados. ¿Cuántos jugadores de San Lorenzo jugaron Copa Libertadores de los que juegan ahora? No, está bien, pero esa es la cuestión. En la sala de grupo demostraron que tiene en templo. A diferencia de Guido. Le tuvo que ganar Independiente en Medellín. Tuvo que ir a buscar un resultado. Pero Talleres tuvo mejor personalidad, Hernán. Hernán, demostró una personalidad, un carácter. ¿Y Talleres no? ¿Quién? Talleres no. Sí, sí, lo estamos discutiendo el otro día. Pero bueno, estamos comparando Talleres con San Lorenzo. Almón, San Pablo el otro día. Para mí Talleres, Palmo. Clasificado, perdió 2 a 0 en San Pablo. A ver, para mí. ¿Quién me hizo mejor Copa? Hoy hay mejor Talleres. Hoy hay mejor Talleres para mí y creo para todos. Lo quiero ver en una distancia decisiva de Copa. ¿Por qué? ¿Por qué? San Lorenzo cuando tuvo que aparecer apareció. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me dís ahí? Ahí me dís la camiseta, el escudo. Entonces es más difícil enfrentar a San Lorenzo que enfrentar a Talleres. Por la otra cuestión de camiseta, de grandeza y de peso en la Copa. Había jugado tres partidos de la Copa y tenía un punto, San Lorenzo. Está clasificado segundo. Entonces tampoco le bajemos el precio. ¿Y qué es? ¿Una maravilla San Lorenzo ahora? No. Un rival es más difícil. La Copa es otra cosa. Me parece. La Copa es otra cosa. ¿Vos preferís un equipo que juegue realmente bien y que sea un violín o Boca? Pero esto es como que vos me digas, ¿contra quién preferís jugar hoy? ¿Contra Independiente del Valle o con Peñarón porque tiene historia? No es historia. Es presente, jugó ayer San Lorenzo. Decí que no lo escuchó Luca. Ey, ey, parado, parado. El ejemplo es bueno. ¿Escucharon lo que dijo Tony? El ejemplo es bueno. Luca lo tiene al lado y ni se mostró Luca. Para mí me lo escuchó bien. No lo escuché. Acaba eso. No, para mí. Ustedes prefieren jugar contra un equipo que es un violín o es una máquina o contraboca. Para dar un ejemplo de un equipo con peso específico en una Copa en un certamen internacional. Te pregunto para ver si te querés redimir. ¿Vos creés que hoy Boca no es un equipo de los que juega bien? ¿No va a la bolsa de los que juegan bien? No estoy hablando de eso. No fuese el ejemplo. ¿Tú preferís un equipo ecuatoriano? Vamos a decir cualquiera con respeto a todos. ¿Qué preferís? ¿Un equipo ecuatoriano que juega bien o Peñarón en una Copa? ¿Y vos, quién preferís? Yo prefiero a Peñarón. Antes que Independiente del Valle, el día de quinto, prefiero a Peñarón. ¿Quién pasó de los dos? No. Pero qué... Bueno, entonces... Ah, bueno. Bueno, pero si entonces medimos eso, ¿cuántos puntos sacó? Pero pará, pará. ¿A Independiente del Valle eliminado o Peñarón preferís? ¿Cuántos puntos sacó San Lorenzo? Entre San Lorenzo y Talleres. No, no, pero te pregunto, ¿cuántos puntos sacó San Lorenzo? No, me acuerdo. Ocho. Ocho. ¿Y cuántos sacó Talleres? Otro rival. 12. Pero eso para vos ya es medida. No, pero si vos decís que clasificó y no clasificó, yo te digo que prefiero jugar. No, porque trajiste el Ficazo de Independiente del Valle y de Peñarón. Pero bueno, perdón, Independiente del Valle es eliminado. Eliminado, ¿eh? Sí. ¿Quién no lo prefiere por sobre Peñarón? Bueno, pero en una distancia final. Peñarón tiene otro peso. ¿Qué peso? ¿Qué peso? ¿Qué peso tiene? Bueno, preguntale a Central, que tuvo que ir allá, que perdió. A ver, anda a jugar con Independiente del Valle, que no es los sudamericanos. ¿Y Central juega mal? Pregunta, porque quiero tocar un tema. ¿Está anulado? Voy a empezar a anular para ciertas preguntas alguno, porque a veces puedan cometer. Sí, 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 por favor, por favor. El señor Guido Blay no puede responder. Bloqueemos gente. El señor Guido Blay bloqueado. Hay que bloquear, hay que bloquearlo. Es como, bueno, nunca lo hice, pero se puede bloquear en el WhatsApp. Bloqueado Guido Blay. No te clavan el visto. Claro. Cuando vos mandas un mensaje y te hiciste una sola tilde. Porque me la va a agarrar al vuelo y me va a disparar primero. Bloqueado, bloqueado, bloqueado. Si ustedes fundan un equipo y tienen que llamar a un entrenador de Argentina. ¿Me dan nombres? Hoy. Eduardo Domínguez. Eduardo Domínguez, Martínez. Que dirigen acá. Que dirigen acá ahora. ¿Ahora estás? Costas. Costas. Tengo tres ya. ¿Dijiste sin camiseta? No, Martínez. Yo te digo Riboneto y lo llamo al vikingo Oldrá. Bien. Oldrá. De Michellis. Bacari lo nombrá. ¿Para jugar qué? Ve el tipo de dispara allá. Dijeron cinco nombres. Está bien la pregunta. ¿Para jugar qué? Para ir por lo máximo. Para ir por lo máximo. Ninguno dijo de Michellis. Lo bloquea Guido. Ni Gringo lo dijo. ¿Qué dijo? No, no, no. Yo no lo nombré porque quería hacer justicia con dos laburantes del fútbol. Me saco. Fantástico en la carita. Me saco. ¿Qué sonrirones? Cuando se suerce la boca. Chicos, con el QR pueden escanear y donar a la ONG del gringo psicolano. Hay que hacer justicia. Hay que hacer justicia. Porque que no tienen prensa no significa que no estén haciendo un trabajo fantástico. Oldrá y Riboneto son dos entrenadores para sacarse el sombrero. ¿Me gusta de Michellis como entrenador? Me encanta. Me encanta. Tiene que mejorar. Sí, sí. Pará, pará. Hasta ahora. Pará, pará, pará. Déjame contar por si no se vio. Sí, a mí me gustó. Por si alguno estaba distraído. Un silencio. Terrible, terrible. Terrible. Y el señor Guido Gleico amenazó a sacar un poquito la voz que creo que ni se escuchó. Dijo, me encanta. Me encanta. Bueno, una cosita, una lagrimita fue. Una cosita, ahí arrimó todo lo demás. Hubo un silencio. Y eso que se ganó, y eso que anoche bancó a pecho abierto el repudio de la gente, Guido. Me putearon un poquito. ¿Te putearon? ¿Por qué te putearon en River? Pará, pará, en serio, ¿te putearon? Vos que defendés a Michelli. Vos que defendés a Michelli. La primera vez que te putean en River. Así te puteaban, con ese tono. Pero pará, ¿y no saltaba otro a bancarte? No saltaba otro a bancarte. No, pará, pará, ¿por qué? No, porque viste, vos estás parado con el micrófono. Entonces la gente pasa, te mete el bocado, te mete el bocado. ¿Qué te dicen vos que sos amigo de Michelli? Vos, vos amigo de gringos, seguro. Y defendés a Michelli. Las dos cosas, me decían. Sí, está bien. El insulto es el primero de los dos. Yo lo que digo es, ojo, mundo River. Ojo, mundo River. Tengan calma, porque después me voy a sentar. Tira rojo y negro. Permiso. ¿Qué haces? Me voy a sentar a mirar cómo preparan los pasacalles, las banderas. Perdón, Micho. El mejor entregador del país. Perdón, Micho. No es la primera vez que sucede en el fútbol, que después le piden perdón a un entrenador. Cuidadito. Perdón, pregunto. ¿Por qué habría que pedirle perdón si venimos de un técnico finalista de Copa Libertadores que algunos pedían que se fuera del club? Era un espanto ese equipo, Lucas. Era un espanto. Ganaba por penales todos los partidos. Era un espanto. No hizo un gol. ¡Un gol! ¿Cuánto le hicieron? No hizo un gol. ¿Cuánto le hicieron? No, no, un espanto eso. ¿Cuánto le hicieron? Fíjate que este equipo de Martínez casi no le gana a nadie. Este equipo de Martínez que le cuesta ganar. Es muy curioso. Y ya es mucho mejor que aquel Terminón. Es muy curioso. Mucho mejor. No, no podés comparar, en serio. Estoy comparando que un entrenador de Boca llegó a la final y sin embargo muchos decían por más que la gane que se vaya al otro día. La gente lo decía. La gente y periodistas decían que se vaya por más que la gane. Digo, ante esa situación, por supuesto que estamos ante un fútbol cada vez más increíble, más loco de la gente. Es cierto, es cierto. Bueno, pero ahí no te subiste vos a decir, qué locura, ¿cómo piden que un técnico finista se vaya? No, porque no me gustaba ese Boca. Ah, pero entonces a vos te gusta el cómo. Pero vos te reís del Nacional de Montevideo, que a River le gana. Partido como lo que tuvo el Boca del Mior en cuarta y semifinal. Ojalá no los tenga. Ojalá sea peor. Con el Bates. Por lo bien que jugó Boca. Ese Racing contrató a dos jugadores que se le lesionaron encima porque estaba... Ay, lo sé. No era el Racing de hoy. No le mientas a la gente. Lo que vos quieras. No era el Racing de hoy. Trajo varios refuerzos para esa cuarta y final. Este Boca es mejor. Este Boca, aún con ratos y que le cuesta ganar, le cuesta ganar, este Boca es mucho mejor que el que jugó la final de la Copa Libertadores. No tengo ninguna duda. Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. River es el equipo argentino que más jugadores le ha aportado a la selección argentina en toda su historia. Y es al día de hoy que sigue manteniendo esa tradición. En ese sentido, tres futbolistas fueron convocados por Javier Macherano para integrar al seleccionado sub-20. Agustín Roberto, Franco Mastantono y Jeremías Martínez. Tanto el delantero como el enganche son habituales tenidos en cuenta por Macherano. Y esta no fue la excepción. Este viernes confirmó la citación y los volvió a incluir a ambos, junto al arquero Jeremías Martínez, que viene de firmar su primer contrato con River. Quienes le quedaron fuera de la nómina fueron Ian Subiabri y Claudio Echeverri, aunque el diablito iría a los Juegos Olímpicos. En este caso, se trata de una convocatoria para entrenar una semana en el predio de AFA en el Seiza. La concentración comenzará el lunes 3 de junio y se extenderá hasta el sábado 8, por lo que Roberto y Mastantono no se perderán ningún partido en River. Y es que el equipo de Martín de Micheli recibirá a Tigre este domingo y después visitará Deportivo Riestra recién el jueves 13 de junio, por lo que en ambos encuentros los dos juveniles podrán decir presente. Mastantono es muy considerado por Micho y entra en casi todos los partidos, mientras que Roberto suele ir al banco, pero ingresa cuando el contexto del partido lo amerita. Por otro lado, la selección argentina Sub-20 jugará un amistoso el viernes 7 de junio contra Estados Unidos y es probable que los tres citados riverplatenses sean titulares. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.